Ayer martes, tal y como estaba previsto, se puso en funcionamiento el nuevo Centro de Salud de Azuqueca de Henares, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. El Centro de Salud Azuqueca II, ubicado en la Plaza de la Concordia de la localidad azudense, ofrece un novedoso modelo asistencial de atención primaria, basado en la atención materno-infantil. Guadalajara y Azuqueca va a ser pionero. Esto es un sueño hecho realidad, que el segundo centro de Azuqueca empiece a funcionar ya. Azuqueca se daban, a nuestro entender, las condiciones ideales para hacerlo. Una población joven, aún joven, una población con mucha población infantil, aún, que es algo que nos congratula mucho, puesto que no es lo corriente en España. Una apuesta por parte de la Gerencia de Atención Integrada, una apuesta por parte del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y de la Consejería, en este sentido, que estuvo muy abierta cuando presentamos el informe, la bibliografía y la evidencia que entonces existía. Por tanto, el modelo es novedoso y por eso estamos tan expectantes. Se trata de un modelo apartado de las características demográficas de esta zona, que se caracteriza por su constante crecimiento, con mucha población joven y elevada natalidad. Están ya en marcha las consultas de pediatría y enfermería pediátrica en este nuevo emplazamiento, que también contará con consultas de ginecología, obstetricia y matronas, además de la atención de trabajadora social. Más adelante, el Centro de Salud incorporará fisioterapia de atención primaria. El horario del nuevo centro es de 8 de la mañana a 9 de la noche. En este sentido, cabe destacar que el segundo centro de salud va a ser también pionero en el uso de un sistema informático que se pone en funcionamiento por primera vez en la región. Azuqueca de Henares es la segunda localidad de mayor tamaño de la provincia de Guadalajara, con una gran expectativa de crecimiento por su situación entre Madrid y Guadalajara. Cuenta actualmente con casi 36.000 tarjetas sanitarias, de las que cerca de 6.000 son de pediatría.